¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor ¿Dónde puede ir? Puede estar herido Pero no morir Puede estar cansado Puede estar encadenado Quizás esté dormido A la sombra de un olvido Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Dime, escucha Y así me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar El amor que un día Se llevó Se llevó La mar Cuando volverá Puede que no vuelva Nunca más Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido Puede estar desfallecido Quizás esté sentado A la puerta del pasado Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el viento Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor, amor Dime, escucha Si me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, amor Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el viento Tan lejano como el viento Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor, amor Dime, escucha Si me puedes ver No me ciegues tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser Amor, amor Bueno, más o menos Esta fue mi versión de Amor, amor de José, José Que realmente si me tardé mucho en subirla O sea, no me refiero de ahorita un rato, no, me refiero que Yo pensaba que ya la tenía, por eso no la subía Yo decía, pues creo que si la subí, ¿no? Apenas hoy en la mañana Cheque que no la había subido nunca, dije, órale Porque yo de hecho, si de memoria la cantaba Aunque la cantaba un tono más aguda O sea, la cantaba en A, o sea, en La Y entonces dije, no, pero prefiero sacarla un poquito más cómoda Y entonces por eso la saqué en Sol Pero como siempre les digo, ustedes la pueden poner un tono más aguda si quieren O ponerle capo Y así ya podrían cantarla De hecho, el tono original de José José hace rato lo chequé Y sería como quien dice, en La, pero con capo en el primer traste O sea, en La sostenido O sea, un tono y medio más que esto O sea, no es tanto, ¿no? Tres semitonos más agudo que esto Que Sol Entonces yo digo que más o menos Más o menos es una buena opción Así como se las estoy ofreciendo En vista de que muchos seres humanos Por lo menos de México No, no Bueno, muchos sí, ¿eh? Muchos sí cantan como José José o parecido Pero así, o sea, digo Que puedan competir con el mismo José José como cantaba Creo que no hay muchos Bueno, espero que les haya gustado Y, o, servido Y gracias a la persona que me la pidió Porque por eso chequé que no la tenía Y por eso la estoy subiendo Y hasta pronto